Me encanta esa canción. Bueno, hablando de cosas interesantes, y bueno, ustedes saben que ya Semana Santa está al doblar de la esquina y ya todo el mundo está, que si la celulita, que si la cara, que si que me pongo, que no me pongo, que uso. No solamente mujeres, sino hombres, adolescentes, ya todo el mundo lo que está buscando es la eterna juventud con mucha ansiedad. Pero tenemos que ir a un lugar indicado, con la persona indicada, porque si te pones una crema equivocada, los resultados pueden ser peores. Así que vamos a hablar de belleza, y esa belleza, la gente dirá, pero eso es banal. Pues no, porque cuando usted está bonita por fuera, pues se va a nutrir muchísimo por dentro también. Así que vamos a dar la bienvenida a la doctora Natacha, que está compartiendo con nosotros, como siempre, muy elegante. Buenos días, Brenda. Muy buenos días, y de qué vamos a hablar, sobre todo en esta pretemporada de Semana Santa. Pues hoy vamos a hablar de una fotoprotección adecuada. ¿Qué es eso, en español? Como bien indicas, ya todo el mundo se está preparando para salir de Semana Santa, lo que quiere decir que van a aumentar su exposición solar, se van a ir a las playas, a las montañas, etc. Entonces vamos a hablar de qué debemos hacer para lograr una fotoprotección adecuada, para lograr protegernos debidamente de los rayos solares. Ah, eso es protección de los rayos solares, para que esa gente de la casita me entienda. Entonces, mucha gente compra, va a los supermercados, a la farmacia, a los spa y compra, pero compra sin saber qué es lo que tiene que comprar. Y aparte de comprar, luego no utilizan el producto de manera adecuada. Entonces, si bien sabemos que la vitamina D es súper importante para nuestros huesos, para nuestro sistema inmune, incluso para nuestro ánimo, debemos estar conscientes que los rayos ultravioletas, los UVA y UVB, nos afectan más allá de, vamos a decir, de la estética. Los rayos UVA están muy relacionados, sí, al envejecimiento, pero los UVB se han visto muy relacionados con el tema de cáncer. Entonces, una protección solar adecuada nos garantiza cuidar nuestra salud, aparte de cuidar nuestra belleza. Ok, que amo yo, sé qué producto yo debo de usar por mi edad, por mi tipo de piel, por lo que me expongo, porque hay gente que se expone mucho al sol, pero hay gente que te coge un ching de sol. Entonces, vamos a decir que, vamos a, para poner ahora el tema de Semana Santa, al momento de usted elegir un protector para Semana Santa, busque que sea un protector de ámbito espectro, o sea, que indique que protege contra los rayos UVA y UVB. Ese, ese número que ustedes ven siempre en los frascos, solamente indica la protección para los rayos UVB. Pero que no tengan eso no sirve. Ajá, entonces tiene que decir UVA también, porque eso no se indica con número, la protección UVA no está indicada con un número. La UVB, eso es lo que usted ve que dice 15 SPF, 30, 50, entonces vamos a buscar lo que sea mayor de 30, y en el caso de que nos vamos a bañar en piscina, en playa, vamos a buscar lo que sea resistente al agua. Resistente al agua no quiere decir a prueba de agua, no quiere decir que usted se entró al agua, se salió, y se lo tiene que volver a reaplicar. En los resistentes al agua vamos a tener unos que nos protegen unos 40 minutos, y unos muy resistentes al agua que nos protegen unos 80 minutos. Usted salió del agua, se secó, vuelve y aplique. Es igual cuando estás haciendo deporte, sudas, entonces no es resistente ese sudor, tenemos que reaplicarnos nuevamente. Recordemos que el protector solar, reaplicarlo cada dos horas, ¿ok? Y reaplicarlo de la manera adecuada. ¿Cómo digo de la manera adecuada? En cantidad, Brenda. ¿Qué cantidad de protector tú te pones cuando vas a la playa? Bueno, yo me pongo un poquito, qué sé yo. Un poquito, exactamente. Entonces, realmente, la Sociedad Americana de Cáncer lo que indica es que una persona con tamaño promedio debe ponerse por lo menos una onza de protector solar cuando se expone. Una onza, señores, es lo que cabe en un shot de tequila. Lo que quiere decir que... Que usualmente no nos ponemos una onza. Cuando tú vas a la playa con tu familia... Yo me pongo quizás la mitad de esa onza o menos. Cuando tú vas a la playa con tu familia, en promedio una familia de cuatro o cinco personas debería gastar en dos días prácticamente un frasco de protector solar. ¿Cómo a mí me dura, uf, la eternidad? Exactamente. O sea, que lo estoy poniendo incorrectamente. Exactamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un protector solar que dice que tener una protección de 30, pero lo estamos usando de manera inadecuada, usted no está obteniendo esa protección de 30. Está por debajo de eso. Entonces, vamos a decir que te pusiste un protector de 30 de la manera adecuada. Te expusiste al sol. Normalmente tú te quemas en un minuto. Sí, yo me quemo rápido. Pero si te pusiste un protector de 30, quiere decir que puedes estar expuesta 30 minutos y no te vas a quemar en lugar de sin protector, en un minuto te quemarías. O sea, aumentas. Si yo me pongo ese protector de 30 minutos, si duro tres horas, obviamente que sí me voy a quemar. No vas a tener una protección. Señores, hay que tener que aprender todos los días. Entonces, aparte del protector, como estamos hablando de fotoprotección, recordemos también que debemos protegernos con nuestra ropa. En Estados Unidos hay un eslogan que dice, póngase, póngase una camisa, úntese su protector solar, use gafas de sol, gafas de sol que sean buenas, que diga que le protege contra los rayos ultravioletas. No, no de esa baratita que no te protegen de nada. Exactamente, porque la vista también se afecta. Sí, te daña la vista. Y colóquese un sombrero. Así igual las personas que son calvos deben ponerse protector solar en la cabeza. O sea, hay que cubrir todo el área corporal posible. Eso es verdad. Y sobre todo para esta Semana Santa, ¿qué tratamiento? Por ejemplo, si yo soy de las personas que eso es lo que tenemos que hacer todos. Bueno, viene Semana Santa, tengo planificado irme de playa, exponerme con mi familia. ¿Qué yo tengo que hacer pre? Por ejemplo, obviamente ir a un spa o ir a un lugar donde realmente me den el conocimiento que quiero. Pero, ¿hay una preparación previa para yo preparar mi piel? Claro que sí. Puedes realizarte una exfoliación corporal, puedes realizarte envolturas, hidratación, preparando esa piel para esa exposición, que esa piel no se exponga de manera que no esté deshidratada al momento de exponerse al sol. Claro que sí. O sea, que lo ideal es que ya, porque Semana Santa es cuando ya el doble a la esquina, que yo ya esta semana diga, ok, tengo que ir a consultarme. Por ejemplo, ya yo fui a Bay Spa, ya me consulté porque yo... Y por ese paso vamos a iniciar. Exfoliación corporal e hidratación. Siempre vamos... Para nutrir la piel. Exactamente. Eso va a hacer que cuando yo vaya a la playa en Semana Santa, ya mi piel va a estar... Logres un bronceado unificado y la piel esté... Y no se me vea reseco. Exactamente. Bueno, pues yo exhorto a que todo el mundo vaya, primero porque somos un país súper carimeño, que no importa que sea Semana Santa o no, aquí siempre hay sol. Y el dominicano todos los fines de semana o si no está debajo de una mata, está en un río, en un campo o está en una playa. Exactamente. Bueno, pues tus redes, ¿cómo puedo conseguirte? Nos pueden localizar en Bia Vavor Spa y doctora Natasha Polanco. Bueno, pues ya lo saben, gracias a la doctora Natasha Polanco por compartir con nosotros. Bia Spa es muy importante y siempre lo digo, la información es poder, te empodera y a veces nosotros gastamos más comprando productos innecesarios, sino lo que hay que ir primero al médico, al spa, que ellos te indiquen y así te vas a ahorrar tiempo, dinero y saber que lo que estás haciendo con tu cuerpo, que es tu templo, es lo correcto. Así que seguimos con más aquí en la casita de Como en Casa. ¡Gracias!